que pasa aquí que pasa aquí está rico pero está bien rico el clima aquí no se me gusta se siente la fresca y a pesar de que son un palo hay si se han fijado pero el grandotote o sea la brisa se siente usted la siente si usted la siente rica y usted la siente fresquita también sí 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 está buenísimo esto dicho bueno dicha miren aquí están las hipotas para los que no no bueno por si usted es nuevo verdad y no nos conoce pues acá tenemos a mano izquierda nereida reyes en medio la bella wendy méndez y ahí tenemos a la hermosa jasmine aragon pues nada las tres hermosas chicas las otras chicas no pudieron venir y ya sabrán su motivo verdad tienen que estar ocupado como que como que sólo nosotras miren aquí anda miren aquí anda ni a lupita yo no le puedo dar fresco a ver que estuviste así anoche debe haber estado está aquí no yo anoche no estaba aquí donde hay donde estaba vaya pues van a mí si lo dulce me encanta los pelones que se le saca así le desee vaya son ricos son como los que venden aquí pero como aquí son de pelotas se les da vuelta en cambio que se les presiona para arriba así que si nos gustan el barburo le gusta que le haga ay la niña se la anda picando miren las uñas de la niña wendy miren 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 eso ay muchas gracias es que es video yo les tomo el video entonces está malo corte y luego tu te grabas pon ahí lo que quieras decir le salió un nuevo camarógrafo acá nosotros miren miren y de donde son ustedes de chalatenango ahhhhhhhhhhhhhh miren miren gente vienen de chalatenango y ustedes también hemos escuchado hasta allá yo no hemos ido yo solo medio pasado por allá pues de donde son de acá No, yo si soy bien tímido Ay, no, se nota Ponele ahí, pues, para apagarle Bueno, aquí seguimos, ¿verdad? Seguimos, continuamos Ay, qué pena Qué pena, qué pena, Marta, gente, pena Vaya, pues, seguimos aquí nosotros Vaya, las chicas hay que estar aquí los padres Oye, espera, miren, bicha, se enamoró del muchacho Mire que nos grabó, miren Oiga, de Chalatenango No, nunca hemos ido a Chalatenango Cerca Ah, sí, dijeron que quedaba cerca Ah, sí, es verdad, nosotros sí fuimos Pero solo a la entrada, porque nos cruzamos el puente Pero qué feo, porque era un puente larguísimo de tabla Pero larguísimo Y viera que cuando había brisa, así, se meñaba ¿Ves? Hacia pie Sí Sí Solo se cruza de un lado para otro Y así le hacía, miren, el volado Ay, sí Sí, eso Y hasta moto hubiera visto Y cómo se meñaba así Y lo peor es que dijeron Que no nos metiéramos hasta dentro del río Porque el río se desapareció La gente Y no la encuentran Y nosotros adentro la poste Y nosotros como queramos a ver Que bueno, más esta vez Ese día Mire, si ese día me hizo enlojar Este satanás aquí Que usted está viendo aquí ¿Ese día fue? Sí ¿Qué tal? Bah, crees que se ponía a hacer apuestas De tomarse Y hubo unas cuantas chelis Usted y ella ¡Sas! Y ras y sas! Y la otra también Bueno, yo bien brava Porque a mí no me gusta Que hagan eso andando con ella Aunque con mi guaranio Sí, coba No es el mío Pero yo me enojo Y yo bien brava Porque ellas andaban a tomar Con la de tan al en el candado Hasta voy a meter a bañar Y solo ella Pues porque nosotros No nos metimos nadie Yo ahora en la pata Me fui a mojarba ¿Ah? Con la veredicia Sí, por otro Pero de nosotras Ni una de nosotras Andaba a jampar allá Solo fue usted La que voy a jampar al agua Y nosotros así Ay, no, yo andaba brava Y yo con la nereita Pero bravísima Bravísima Está bueno, Marta Ya te propusiste Hacerla al final de tanto Marta Ya compré por aquí Está bueno, Marta Te voy a ir a enseñar Mi rollo Y salía que con las dichosas Ventanas Usted Con las ventanas Sí, espérate Marta Bueno, bichas Aquí estamos Miren Tokio y los poderes Ya ahorita Ya nos vamos a movilizar Vamos a ver A dónde vamos, ¿verdad? Este, qué le digo La niña Wendy Pues ahí está Tokio y los poderes Para la que Pues nada, ¿verdad? Ahí la conocen Como la chelita, ¿verdad? Wendy Mendes Vaya, y pues nada Para los que le van a mandar Algunas remesitas Para el 24 de diciembre, ¿verdad? O para año nuevo, ¿verdad? Uno nunca sabe, ¿verdad? Mucho gusto Bienvenido sea Para iniciar el año De la mejor manera, ¿verdad? Pues sí Así es Hasta ahí se puede comunicar Como Se puede comunicar con ella, ¿verdad? En el Facebook Como Wendy Mendes Aparece Y de igual ahí está la niña Nereita Reyes Así aparece, ¿verdad? Así aparece Nereita Reyes Por si la quiere buscar Pero de un solo Dígale Mire, fíjale Le quiero mandar un regalito Por ahí Pero cosa que Avisa que va a hacer algo bueno No le voy a salir con otra cosa No, no, no Y ahí está la niña Yasmín también, ¿verdad? Por si quiere comunicar con ella A ver, uno nunca sabe Quiere recibirla Con año nuevo, ¿verdad? De la mejor manera, ¿verdad? Así que nada, bichos No, son bromas Bichos, son mentiras Nosotros me vamos pidiendo Asimilar el sueño Pero ya me está Quiere vencer Vamos a caminar Vamos a caminar Ya casi Ya casi, Marta Sueño Pucha, yo siento que así Estoy ahorita, miren No Ya te voy a revivir yo Espérate Ya, ojalá lo termino de grabar Te revivo A la campilla ¿Qué es tuya? Es Lita Oh, qué chido Ay, me acuerdo Cuando yo iba así A traer mi juguete Yo me acuerdo No, porque no Nos van a dar a nosotros No, vaya ¿Y eso de parte de qué es? No sé Pues por eso Yo voy a ir a metillar Porque yo no sé Ni cómo Ni cómo tienen ese volado Ese chunche Vamos a ver ¿Y qué tal hay puya, bicho? ¿Y nos vamos a lo bien más? Tengo tiempo ¿Porque, oiga? Creo que hay Oiga No, no, no va a haber problema Segura Pero eso ya se volvió No Allá Vamos a metillar Yo no sé, bicha Bueno, yo Y no puedo hablar Ustedes saben que yo me les encabrono Después Ustedes saben que se me meto el chamuco Después Y yo Después, ¿qué voy a hacer? Si ustedes O sea, se va a agarrar para allá Allá abajo Vamos, pues Madre, la mirania Nos va a dejar compañía Pero esperes Es Marta, Eugenia Que ya casi teníamos el video Ya me quitaron las ganas De decirle vos Con eso que mencionaste Me fueron las ganas Vamos a ir a ver Quien los invita por ahí Yo les pago Pero en la salida Ya está recargado Marta, Eugenia Ya te equivocaste Soy la más pobre ahorita Acá ya no nos ando un dólar Cuidando Cuidando Y nosotros Ahorita andamos pobres La niña Yasmín Anda, cae por el pasaje Por el pasaje Nosotros andamos más pobres Que a ver qué Y ahorita Podría comprar una sodita De tres cosas No, 65 euros Vaya A cabal Vaya Pues Este